¿Qué pasa con la pacificación? 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 militar o de nosotros. Agámoslo respetado. Si uno no hace respetar a los otros donos en esta patria, ¿quién nos va a respetar? Todo lo que sucede en la grasa entre la lucha armada, todo el problema de las fuerzas armadas. No se condena al terrorismo. Se muere alguien, ejerce. Matan a alguien y un copate, ejerce. ¿Qué cosa? Enjuiciado. ¿Cómo se va a luchar así? Esta gente está entre la muerte y sus juicios. Si no queda muerto, como dicen aquí, se va a llamar soldado muerto porque siquiera su familia recibe, que es soldado debido. Acá a la congresista María Utuliza por defendernos permanentemente a sus fuerzas armadas, a sus licenciados y más aún a aquellos ex-combatientes que han combatido el terrorismo durante las décadas de los 80 y 90 y públicamente en agradecimiento a nuestros ex-combatientes por la pacificación nacional hago entrega de este libro denominado El Silencio de los Héroes que es un testimonio de aquellos ex-combatientes así como ustedes que van al BRAE combaten con honor, con dignidad y con valentía pero lo hacen por el amor al Perú y muchas gracias porque ese reconocimiento debe ser efectivo y para eso es que le entrego este libro a la congresista de la República muchas gracias como les decía esta es la creación del Instituto Superior Tecnológico de los Foros Armados siguiente esta es una mirada de idea que nace en realidad de nuestro señor presidente de la República en la que él el 28 de julio del 2011 a tomar el mando del país dice fortaleceremos lo dice expresamente fortaleceremos el servicio militar con incentivos mejorando el pago a los conscriptos e instalando un Instituto Tecnológico de las Foras Armadas para la enseñanza de especialidades a quienes egresan del servicio militar siguiente esta es la estrategia plasmada de manera general brindar de manera efectiva y real estudios superiores tecnológicos como compensación como agradecimiento por sus servicios militares prestados ¿para qué? para fortalecer el servicio militar voluntario y hacerlo atractivo nuevamente a la sociedad este proyecto le va a costar al Estado 150 millones de soles 150 millones de soles y en promedio 27 o 28 millones anuales para pagar profesores servicios una serie de pagos que se quieren al interior para tener una casa de estudios de este tamaño una de las más grandes de esta vida entonces como les decía hay que ir nosotros vamos a empezar una fase ya de sensibilización de discusión de tal manera que ustedes ya estén preparando esto es exclusivo y acá ya de ustedes no van a ir a competir a la universidad con otros que les llevan ventaja que han hecho una academia universitaria una pena aquí es exclusivo para la sesión exclusivo para la sesión de la fuerza armada los países para asegurar su desarrollo no pueden mantener una fuerza más numerosa para lo que es la defensa nacional entonces la mayoría de los países del mundo que cosa han ideado realizar la movilización esto en qué se ampara cuál es el marco legal la constitución política del Perú en su artículo 163 que nos indica el Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el sistema de defensa nacional la defensa nacional es integral y permanente se desarrolla tanto en el ámbito externo como interno y toda persona natural o jurídica está obligada a participar en la defensa nacional de forma de conformidad con la ley técnico el ejército en situación de retiro Marcos Eduardo Machado Moreno mi pregunta al instituto superior tecnológico si terminando los 13 años los muchachos puedan compelibrar estudios y pueden ingresar a las universidades o parir a las asignaturas y obviamente pueden ingresar a la universidad claro que sí y a la universidad hay una gran preocupación con respecto a nosotros los licenciados que una vez que salimos de baja si hay oportunidades de estudio pero muchos de nosotros también que no tenemos una vivienda fija no tenemos donde ir a vivir y muchas veces se nos cierran las puertas y muchas veces también hemos visto que muchos de nosotros la gran mayoría vive en puertos alquilados y que si más aún no tenemos trabajo ¿cómo podemos pagar ese alquiler? quisiéramos que la comisión tome el respeto sobre una vivienda para los licenciados de las fuerzas armadas los asesores y técnicos están tomando nota para que al final de esta reunión de esta audiencia se van a reunir con los asesores y técnicos de la comisión por favor sinceramente felicito la iniciativa de proponer este proyecto del cual beneficiará a muchas familias a muchas personas aquí sabemos que somos tendencias de muchas promociones y de diferentes partes del país porque hay que entender también que el perú profundo la que tiene necesidades los reservistas también del interior del país también tenemos necesidades vaya la redundancia que en este caso para felicitar la iniciativa que se da aquí y esperemos pues que también las autoridades que están allá apoyen esta iniciativa y también para adicionar que se tenga bien por interrío de este equipo que se tome en consideración la parte de la salud de los reservistas ahora voy a decir un compañero con un compatriota que hay gente que a veces no tiene ni para siquiera tener una necesidad de un sepelio de un proceso mortuorio ¿por qué? porque da la situación económica en que algunos viven no tienen la posibilidad y que desde aquí también si es un licenciado si es un reservista si es una persona que participó apoyando a la nación al país se le brinde ese apoyo que no se le da en que no hay iniciativa política y que también lo referente a la salud es un tema que se tiene que tocar en consideración aquí lo hablo como profesional en el área de educación porque soy el director del instituto superior tecnológico pediatrario y actualmente también ocupo el cargo en el matisterio soy el director nacional de previsión y bienestar social del colegio de profesores de Perú y estoy a su servicio muchas gracias muchas gracias esperamos la primera semana que se construya el grupo de trabajo uno y la tercera semana de octubre la comisión sesiona para abordar todo el tema de la agenda de la asociación nacional de licenciados de la fuerza más y de otras asociaciones como la que dirige a nivel nacional de Danilo a nivel de bueno de Guadalupe de Guadalupe de los senos de Cereca en el mes de octubre deberíamos tener saneado todo el tema del ordenamiento de la agenda de la agenda cuénteme como ve esta apertura del estado esta audiencia pública a todos ustedes los licenciados para mi es un alto honor estar en este día tan trascendental porque el presidente Humana está tomando autos y dando una oportunidad a esos soldados que combatieron y que hoy están sirviendo a sus padres estar presente en esa importancia ¿no? ¿qué hacer un licenciado cuando ha servido? ¿cuál es su proyecto de vía? que no solamente es servir y luego quedar abandonado sino que es un proyecto de vía al futuro que debe desarrollarse una pregunta es una apertura para darle reconocimiento a los soldados que se merecen ¿no? así es es un gesto de la comisión abierto la puerta a través de la comisión de defensa nacional ¿cómo ve usted la apertura que está haciendo el estado con esta audiencia pública? yo creo que es una muestra de una verdadera democracia ¿no? que permite que nosotros los defensores los licenciados este podamos ser escuchados por el gobierno y la verdad que gracias señor presidente Ollanta por esa democracia por esas audiencias públicas que usted permite que el público que todos de alguna manera podamos participar yo particularmente tengo vengo sosteniendo desde el año 2005 el tema de la injusticia que se está cometiendo con los soldados del servicio militar obligatorio que pelearon en la década del 80 en Ayacucho y 24 años después los meten al penal del Urigancho entonces eso es la espina atravesada que tengo y que a pesar de las puertas que vengo tocando de los diferentes ministerios en el mismo congreso todavía no hay un eco no hay una resonancia que pueda abanderar y defender la situación del soldado tenemos un nuevo gobierno de la cual está dando todas las facilidades a los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional en estos casos exclusivos de juzgamiento a nuestros hermanos de las fuerzas armadas entonces se podría decir que ha habido un cambio una apertura del gobierno en este tema efectivamente y eso esperamos en la audiencia con el congresista a fin de debatir y llevar una serie de proyectos que tenemos a la mano tenemos que interrelacionarnos todos lamentablemente si nos unimos todos hacemos un país más sólido más fuerte y todos podemos enfrentar a los problemas que nos atañan día a día de las fuerzas armadas